La Guardia Civil de Albacete auxilia a una persona que había sufrido un accidente y llevaba desaparecida 10 horas. La víctima había sufrido un siniestro con un ciclomotor que lo mantuvo atrapado y sin opciones de moverse para solicitar ayuda. Fue localizado por efectivos de la Guardia Civil cuando se encontraba herido y con síntomas evidentes de deshidratación y cansancio. Voluntarios de Cruz Roja Albacete participan en una limpieza de playas en Murcia, concretamente en la Reserva Natural Cuatro Calas. Recogieron un total de 160 kilos de residuos, entre ellos más de 200 colillas, 80 toallitas, 52 botellas y 92 piezas de vidrio. El objetivo es concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales libres de basura. El Jardín Botánico estrena la temporada de otoño e inaugura su agenda con un concierto de jazz, esta tarde a las 7 a cargo de Herzwingers, una agrupación conquense con una cuidada puesta en escena y melodías propias y versionadas. El sábado, nueva cita a cargo de trío Bravo procedentes de Madrid, blues, solo y funky, con entradas a la venta en la página web de la Asociación Amigos del Jazz y en la taquilla del Jardín Botánico una hora antes. La Diputación Provincial anuncia el inminente comienzo de las obras de reparación de la carretera de acceso a Cotillas. Se trata de la carretera principal que da acceso al municipio, la AB 517. Son casi tres kilómetros de vía en un tramo que se vio gravemente dañado por la borrasca Filomena. Cuentan con una inversión de 206.000 euros, casi la mitad, sufragados por el Ministerio de Política Territorial. NERPIO se sitúa a la cabeza en titularidades compartidas. Es la localidad donde más figuras de este tipo existen. En NERPIO hay 11 titularidades compartidas. Esto representa el 29% de todas las acordadas en la provincia. El próximo 10 de octubre acogerá también la primera de una serie de charlas informativas que recorrerán la provincia en torno a la PAC. Investigadores de la UCLM estudian en el pez cebra la proteína que causa el glaucoma juvenil. El grupo de investigación espera que este nuevo modelo animal ayude a desentrañar su función y mecanismo por el que ciertas mutaciones genéticas causan glaucoma. El trabajo forma parte de la línea de investigación y tesis doctoral de Raquel Atienzar, dirigida por los profesores José Daniel Aroca y Julio Escribano.